En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Gracias Señor porque en las dificultades luchas conmigo. Fragmento Homilía Monseñor Gabriel Londoño Junio 1 de 2019 Canal Cristo Visión Las dificultades y problemas de la vida sin la fuerza de Dios no son posibles de sobrellevar, sobre todo porque en él encontramos fortaleza, amor y esperanza. Veamos algunos ejemplos. Primero, recibimos fortaleza en las dificultades para soportarlas con virtud, sabiamente, porque así llegaremos a la santidad, llevando nuestra cruz con dignidad, incluso alegres. Pues recordémoslo siempre, camino sin cruz no llega al cielo. La cruz es la única llave que nos abre de par en par las moradas eternas. Segundo, ganamos poco a poco batallas dentro de la guerra espiritual contra el mundo, el demonio y la carne, pero también contra nuestra voluntad obstinada que poco a poco vamos configurando con la de la Santísima Trinidad, a ejemplo de Santa María, San José y todos los santos. Tercero, se nos llena de esperanza, porque con Dios de nuestra parte todo sale muy bien. Oración, Señor, lucha con nosotros para ganar poco a poco, esperanzados en tu brazo poderoso, recibiendo tu fuerza divina, para vencer, siendo victoriosos para gloria tuya, bien nuestro y de los hermanos, recibiendo así la corona eterna que nos salva. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez Amén.